Bueno, al aceptar este trabajo, había que decidir qué hacer con la edad. El coronel es un poco... Yo soy mayor, pero él es un poco mayor. Y entonces, ante la posibilidad de hacer una caracterización, de que yo fuera mucho más viejo, que pudiera poner más, digamos, más tramoya teatral, que le pudiera quitar verdad, decidimos que tenía mi edad y que tenía tiempo suficiente para haber estado esperando 15 años a que le llegara la pensión, porque estaba en edad de pensionar. Lo que uno intenta cuando se enfrenta con un texto de esta dimensión, en el teatro, es muy difícil establecer conexiones directas con él, porque habla con un lenguaje poderoso. Tiene unos recuerdos y una vida muy poderosa. Entonces, más que una mimesis, lo que uno encuentra es empezar a hacer que esas palabras tengan sentido en uno, empezar a entender la historia mucho y empezar a ponerle todo lo que le pasa en cada momento. Esa pequeña fiebre, el pequeño dolor, a pesar de su paciencia y de su dignidad, la angustia, y siempre intentando cumplir los tres aspectos fundamentales que García Márquez con los que definió este personaje. Era un hombre digno, era un hombre leal y era un hombre soñador. Pero, fundamentalmente, la dignidad. La dignidad en la pérdida, la dignidad en la derrota, la dignidad en la victoria, que la tuvo, la dignidad cada día con las personas, la dignidad en el recuerdo de su hijo, en el cuidado del gallo, a pesar de que no tienen nada. Si algo tiene de universal este texto, es que llegada una edad en que la madurez y la vejez te empiezan a acompañar, la falta de recursos es una vía de agua que te convierte en carne de hundimiento. Y estos hombres tienen que decidir si alimentar al gallo, que es el futuro, la posibilidad de ganar un poco de dinero antes de que llegue a la pensión, la posibilidad de reivindicar a su hijo o alimentarse a ellos. Con lo cual, el gallo termina comiendo carne humana o termina comiendo lo que los humanos debieran comer. Es un animal y no puede esperar, porque nosotros también somos animales y no puede esperar. Desde esa dignidad, es un hombre que teme que se le muera a su mujer, pero que ve que tiene muy pocas posibilidades de hacer algo por ella. Hasta que, incluso, decide que por encima de todo, la dignidad no se vende y el gallo no se malvende. Y eso les conduce a una etapa final. Es un personaje poético, es el fin de una época. Y es el amor en una edad. El amor se convierte en cuidado. El sexo se convierte en caricias y en masajes que alivian dolores. Las broncas se convierten nada más en silencios. Y la juventud se convierte en una cabeza muy sabia y un cuerpo que ya no responde. Eso es lo que tiene el coronel. Después, en tu caso, y si no es así, corrígeme, por favor, volviste al teatro el verano pasado, me parece, con Vida a palos. La Vida a palos. Cuéntanos, ¿no?, porque hacía como 20 años que no hacías teatro. ¿Y qué sensaciones tienes después de tanto tiempo de estar con el público? ¿Te puedes equivocar? Cuéntanos un poco. Tengo una actitud bastante, por un lado, relajada. Yo no soy una figura del teatro porque he estado fuera del teatro hace mucho tiempo. Y, sin embargo, tengo la posibilidad de hacer teatro y tengo una enorme posibilidad de tomarlo con mucha humildad. Tengo mucho que aprender del tiempo que me faltó cuando hice teatro continuamente hace años. Tengo muchas cosas que descubrir. Tengo muchas obras que conocer. Muchos personajes a los que aspirar. Y, sobre todo, tengo la necesidad de cubrir esta etapa con mucha tranquilidad. Yo no necesito ir rápido para nada, al contrario. Con el teatro me gusta sentirme como si fuera mucho más joven, con menos experiencia y con la posibilidad de hacer textos. Aprendo mucho con los compañeros que son gente de teatro continuamente. Seguramente, cuando vienen a la televisión al cine conmigo, les pase lo mismo a ellos porque eso sí que lo manejo. Entonces, estoy como en una situación de ofertar, de recibir. Estoy muy poco ansioso. No aspiro a nada. No espero grandes alabanzas ni grandes derrotas, sino ir acometiendo un trabajo paso a paso, ir acomodando mi voz, acomodando las imágenes, para que cada día la gente que venga al teatro, los 400 o 500, reciban una función especial. Cada día tendrá que ser una función, si no muy diferente, algo diversa para que sea especial y esté viva. Ese es el trabajo. Nos dice que esperas que reciban una función especial. ¿Es especial trabajar con Terrosaura, imagino? Es muy curioso porque no es un director al uso, es un hombre sabio, es un hombre que, un artista multidisciplinar, maneja la luz, los espacios, la pintura, el dibujo. Él se preocupa mucho por la versión, que es como su herramienta, y luego lo que hace es que crea un espacio minimalista con apenas nada y empieza a fluir todo hasta que el texto empieza a tener una dimensión casi operística. Es decir, el sonido es aquí la emoción. Nada se compone demasiado, nada es demasiado estridente, sino que el sonido, el texto de Natalio Grueso, que es casi ondecasílabo, tiene una cadencia para contar las cosas, es lo que te encamina. Entonces, Carlos, lo que te hace es que se crea un pacto con él. Tú eres actor y tú debes saber resolver el personaje. Entonces, estos son los mimbres y ahora vamos a ir resolviendo el personaje. Y de las propuestas que tú le das, él le dice no las que quiere tener siquiera, es mucho más grande. A mí me gusta esto o a mí esto no me gusta. Piénsalo. Y tú vas optando por las que le gustan a él de tal forma, es un director que te deja muy libre, pero que toma decisiones. Y yo creo que dirigir no es mandar, no es gritar, no es apadrinar, no es alentar ni enseñar. Dirigir es fomentar que todo el mundo se ponga a crear y tomar las decisiones. Alguien decide que eso no está, alguien decide que eso sí está y eso es él. Alguien decide que de las decisiones que yo he tomado, que son dos, es esa. Y en ese sentido es muy fácil, muy... Y luego tiene mucha ironía porque tiene mucha experiencia en la vida, tiene mucha experiencia en los artistas, sabe mucho de la responsabilidad, sabe mucho de la trascendencia y es un buen colega de viaje. Y ya por último, a nivel personal o profesional, aunque en otras entrevistas han dicho que no esperan ninguna carta, pero seguro que te gustaría recibir, qué noticia, o sea, es decir, qué te gustaría hacer a partir de ahora. Sé que es muy grande la pregunta, pero bueno, un poco... Yo creo que todas las cosas que a mí me preocupan y de las que esperaría una noticia, una carta, tienen que ver con algo que escuché en Naciones Unidas cuando era embajador de UNICEF hace más de 15 años, que es que en 15 años se acabaría con el hambre en el mundo. El mundo tiene muchos problemas, pero hay uno que es insostenible, hay uno que yo no aguanto, que es inaguantable. Y es la precariedad en lo mínimo de millones de personas. Hemos llegado a un estado tan terrorífico que podemos entender que haya diferencias de clases, siempre y cuando los más desfavorecidos estén bien protegidos. Pero hasta eso entendemos, que esto es una competición, pero que haya miles de niños que se mueren de hambre, miles, cientos de miles de mujeres que se mueren sin tener ninguna libertad y que están maltratadas, muertas de hambre, produciendo hijos, que haya cientos de muertos en batallas inútiles donde se gastan miles de millones, que la investigación no sea algo que nos interese a todos. Y sobre todo, algo que los más jóvenes habéis conseguido poner muy en claro, porque nuestra generación lo decíamos, pero no teníamos ni idea de cómo representarlo, y es que solo tenemos un planeta. La noticia que me gustaría es, el planeta tiene solución y además todo el mundo tiene para comer. ¡Gracias! ¡Gracias!